Hay un grave... El... Cierto... Me aprae pudo. El 3. Creo que es como al 20, la men... El buen veraniego... Yo fui ahí al frente de la oficina donde trabajo yo... Hay por armada, hay unas escuelas de peluqueros, voy a acostarme y p*** ¿Cuánto te cobran? Dos lucas ¿Te dura? Me cobran cuatro, me cobran cuatro y menos peruano Peruano Hola, no se que vale, vas a mi auto o no se escucha ¿No? Está bien sin tiro no se escucha Oooo... salía colleadito ¿No? Está bien sin tiro ¿No? No, si... Es lo mismo ¡Ya, ya, ya! No sé, en el Rocket League, una vez que uno tenga que hacer alquero, lo importante es que, cuando hay que bajar... ¡Oh! No, bro, güey. Por ahí. Oh, se la venen. Oh, se instala. Oh. No. ¡No! Es tu rank, yo. No. ¿Qué no? Ok, hay que practicar primero. Ya hay que ganar el llenamiento. Seguro en el tercer seco acá. Los buenos juegan una hora de partida, y después recién se ven en el rank. Yo no har ya más, o. No, no. Oh, no, no. Med el rojo de rojo de rojo de rojo de rojo. Oh, no no no. Va, la, la, . No. Oh. No, me ha ido a un lecho Ah, hijo de perra Salvada No, salió arriba No Oh, hola No tenia mas turbo Es berra we Ese bot me arreba Todo mi conchet Vale, defiendo No, mierda Me golpe Ups Dale, vamos los dos Dale, vamos los dos Casi la arroba Ura, cae con el culo, ura Oh Te la has entrado Ah, no le puedo ver Ahí No No me lo hace No No Buena No, salio al centro Que no hay Cuidado Ura Ura wea Y se fue wea Se fue Se fue No Buena la boyá Mucha rueda, no me hayan uninjon de perra we Ha salgado a menudo y buscarte de nuevo Por No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa en ese grupo? No voy a llenar Baja, 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 baja ¡Ah, hijo de perra! Me mato Dale, Luca, es tuya No Dale Y Luca, es tuya No, es tuya Me dio el placer, me dio el placer No Me dio el placer, pelado y la cancha del placer Esto te va a ver izo ¿Un guano? Sí No, no es que se me gana No, no se que ni murió Esto te va a ver izo, el buen técnico del BIRSA cuando estás en la cerca ¿Qué le dijo al chupete? ¡Vamos! ¡Chupete! ¡En la concha, tu hermana! Pero no hay una pena No hay una pena Vendé, no hay una pena No hay una pena No lo violaré Nuestros hermanos, hay que ser memoria del bar Brazucas Dale, guerrerrecha, dale, no me he visto Se fue ¿Dónde está ahí Marcelo, güey? En mi casa ¿Quieres jugarlo, que te dije? Puta ahí Dale, avisa cuántas tías esto No, pero voy Qué bueno Ah, qué bueno Qué bueno, güey Ay Pero si... ¿eh? Dale, pega Dije, me la voy a hallar Culeaba el bot, culeaba así de la nada, güey No sé, qué bueno, los bots contra mí, güey Como que se toman las bolas, güey No sé, pero ahí se puede Que este va a hallar Un bot, culeaba no se dije wey ahora deje el mas bueno este alto ahora voy a hacer tranquilo como no estoy a decir no le de ay me voy a dar un poco oh esta el lugar de usando me lo compro a luca el 1? el 2 esta 2 bueno no 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 quiero pero igual tienen el inventario wow que buena la raja y el 2 igual esta malo de 25 luca lo voy a bajar a 10 el 2 el 2 el 2 igual esta malo el 2 igual esta malo no que igual el turn raider que tan barato el turn raider el turn raider el primer turn raider que lanzaron para pc esta 2 luca 7 bueno no es Sí, sí, sí Bueno, güey, ahora estoy cuchillado, güey Darkstalk 3 está... Ahora, déjame acá El Die by Die Light está a 4.700 ¿Cuál es? ¿Cómo puede ser? ¿Pero cuál es? El cliente es capaz de activar el generador de luz Para expirar una puerta que le hay Y tú tienes patas y no puedes Y el Die... Y el Die Light está a 4.000 ¡Ay! Se la hizo muy rígida, güey Se metió a la frontera No, 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 no No, no, no El Flay of No Battleground está a 14.000 Igual, pero está más caro aún No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Dónde están? No, no, no No le va a ir tú No, no, no Me da con cuál este video No, no, no No, no Mira cómo va a ir tú el disparo No, no, no No, no Que la caga ese, güey Jugando el... Quero en todo por si se va, güey Qué chico Qué buen estilo ¿Qué, Luka? Qué buen estilo Se me cruza Ups ¿Se impide? No Vamos, 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 deja de nada Tiene esta va a marzo ¡Cacha! Tengo cualquier sombrero de copa Tengo un sombrero de copa de titanio La única diferencia es que brilla un poquito más Es que el nip va todo ¡Cacha! 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 ¿Qué queda atrás ya? ¡Joder! Se hacen mal de caricorio ¡Oh, chucha! Perdón, señor ¡Verdad! ¡Está riendo en ahora el servicio! ¡Si! ¿Ha sido el servicio? Adiós ¿Es el centro? ¡Ese es centro! Jajaja, lo juro que le vea en el despacito ¿Pero vende? ¡WOW! ¡Se fue el weón! Cash MVP ¡WOW! ¡Se ganó el destino a la carne! ¡WOW! ¿Te puedes salir de la partida, Luke? ¡WOW! ¡WOW! Me he borrido la antena de completo Necesito 8 ¿Estoy bien? De completo No, no he alcanzado Voy todo de campesina Está lloviendo aquí adentro, hermano Que le voy a cerrar Dale, ¿quién va? Tiene... Lo que vamos a bailar Ja 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 ¡El rumor ya lo choqué como 5! Ja, 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 ja Estoy tirónés, ve Me tocó Ahí... ¿Cuál? ¡Ahora dos, loca! Mira, dos aguantes del plan uno. Esa hueva, gol. Qué chucha, ser padre. Ya está. ¡Wow! ¡Lo maté! Es que va a salir. ¿Sabes que fue fuerte? Sí. Oh, va a salir, va a salir. ¡Uy, no me dio salvado, güey! ¡No, madre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ahora se consumirá toda la turbos de que salva. El 9 ahí. El barrio fin. Se cae la bicicla conmigo. ¿Qué hay? ¡No, no, no! Ahh. Ahh, hermano. Ah, hermano. Ah, hermano. Y se canta al culiado. ¡Ja, ja, ja, ja! No lo meto, loca! 1 pero si no hay 2 una cuestión ay 2 no ya no 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 ya no 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 ya mira como me sigue we jajajajajajajajaja mira como me sigue we ¿como escribio? ¿como escribio? con la T No, pues con la T, wey Con la T es para todo, con la Y es para Bici, que D Dale, después de tomar los dos Se pueden detener cualquier arena Ah, pero Bici, que bueno, es buena Para portarlo Y no No, la jaste viendo No, la Jaime Ustedes dejaron Llegó Chico 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 De huevo, de huevo, de huevo, que no salga de apuridad, no arregle a tu huea, conchete Es que me dais que parlo como corresponde, pues, huevo Cuánto ahora, cuánto ahora sin puter este huevo, chido Yo ahora sí me escucháis bien, ¿o no? Dejenme el turbo, chido No quiero que no te escuches más, pues, el like Dejenme ese turbo Puta, conchete, vale, Marcelo, culiao, déjame un turbo, huevo Me aserté, huevo No Puta de la huea Te dije, huevo, conchete Yo estoy al rato buscando un turbo, culiao, huevo Dale, manchú No manches, creo que Me molestes Dale, no, vas acá No, chucha No 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 Ayú Va a entrar, ¿o no? ¿Ah? ¿Ah? Lo... Qué huea el roche No le voy a... Qué huea Claro no, cabrón ¿Qué? ¿Qué? Se te escucha... Está ahí cortado, hermano, qué huea Ve ¿Qué? ¿Usted lo está sobando? No ¿Cómo...? ¿No? ¿Qué? Dile... ¿Usted está en la mierda? Dile... 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 Cuidado con la arena que está de unidad, vile Si de su culiao se hubiera sido cuidado con la arena que esta Beli La tormenta era demasiado fuerte, no puede pasar ¿Puedo jugar o no? No Es que este weón del lugar esta hueviendo El culiao esta muy arena No, no se No, si no Quien tenia más turba ese culiao que yo Que me saca a Ipo we ¿La turbó? Si Rompé el Nissan Skyline Que esa weón Que esa weón Que esa weón por 3 Que agua que lo pones en el Nissan Skyline Cut Que esa vamos parra Estoy fu... Estoy fu... Estoy fu... Puda Aaaaay Aaaaay Llegó con arena Raaay Con la barra de ancho Bulk de arena Quee... Por qué... Hermano, esta en cabeza la... Mira ahí se fue el tiro Ahí se fue el puteado, al menos Al menos Te invito a tal rocha Te voy a ocupar el rocha Juega puteado hermano Hace tiempo lo veo estar puteado Te lo invito a tal rocha Si lo invita? Lo choque como 5 veces Seguí a abriñar Agártenos Servidor de Rocket League, desea volver a conectarte? Si No Juega Niña conectando Servidor Rocket League, vuelve a intentarlo más tarde Que chucha Cierra y ábrelo Si 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 No se me quiere instalar la aplicación del Discord Si Si Sible Si Y Si Siento Si Si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El bugger, que el hace mal raro No Y el Roshi Se fue Se fue Se fue ¿Qué se fue? ¿Qué se fue? No, estoy yo weón, si no todavía no me voy Ay que weón Ahí llegó el Dota Nah, yo Ah, pero si somos tantos, mejor ponemos Dota o no? Si, un Dota, somos cinco Porro, ¿qué lees te ha dicho? Mi foto, hermano El limón Dole, yo lo tengo actualizado Es verdad que hoy día empezaron los arm하는데 ALTOGAMON DIGIMON actualizado No lo escuchaste eso No lo debo elaborarlo Me voy a... ¿Por qué se me escuchan? No he iniciado la sesión de los servidores de Rocket League, güey. ¿Se llama guardota? ¿Vas a jugar dos o no, güey? Adivina, adivina quién me ha hablado aquí por Whatsapp, lugar. Yo. No. Mmm... No sé. ¿Es JN? No. La Valeria... No sé. No, esa ya me hablaba muy musiquita, así que no es sorpresa. Ah, yo estoy en amistad con ella, güey. Me dijo que... Que robé, güey. Esa güey no... Sí. Esa güey no... No robé nada, güey. ¿Pero qué pasó, güey? Nadie está diciendo que robaste, güey. ¿Por qué? Hicimos hasta un meme, güey. ¿Un qué? Lo hicimos un meme. Lo que pasa es que desapareció plata del curso, ¿cachai? Entonces todos se echaban la culpa y yo como no escapé con los grupos. ¿Cómo? De... De... De WhatsApp. No, ¿cachai? Hasta que de repente me echaban la culpa a mí, ¿cachai? Junto con el Jordi y el Javier. Y el Pato. Nos dijeron... Ah, eso, güey. No hacen ni una güey y se van a... Más encima van a... A ir al paseo, pues... Es mentira, güey. No éramos siempre los primeros que estábamos ahí para ayudar en cualquier rueda que pasara, güey. ¿Cachai? De hecho, yo estuve... Yo estuve con ella para la güey del Festival de la Voz, güey. Estuve con ella todo el rato, güey. ¿Cómo dice que no ayudé? En nada, güey. Una vez estar al lado de ella y otra vez ayudé, pues, güey. ¿Ayudé? Yo tenía que hacer guardia. Y me quedé ahí de guardia. Y yo le decía, ¿querís que te caiga? Le ayudaba cosas. Y estuve todo el rato vendente, güey. ¿Era ahí su parking? Más o menos, güey. Pero era la güey que tenía que hacer, ¿cachai? Yo que voy a ir al lado de ella. Y le digo, oye, ¿qué güey hace? Fuera la cosa. Y le dañe el guate. Que después haya dicho a esa güey, güey. A mí me parecía feo, güey. ¿Cachai? Pero porque yo a ella le tenía mucho cariño, ¿cachai? Corta, hermano. ¿Y ahí? Ya, güey. Entonces por eso. Me duele el pico. A mí de la nada la valería. Se puede dar dar sus carretes, güey. Mmm. Sí, sí. Más o menos, eso pasó como a final de año. Gente que no esperaba y empezaba a agarrar, güey. ¿Cachai? A ver una pareja que llega y adivina un poco, güey. Ya, pero los niveles están bien. Guardián. Cruzado. Archer. No sé qué, güey. Leyenda. Ancestral. 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 Y divino, güey. Y qué rancor es? Divino. Yo soy divino. Y divino. Y le dirán chanitas. Ya. Tu turn to ban. 5 segundos remaining. No, güey. Hasta que se le gana ser divino entonces. Mono culero. Tu turn to pick. Tu turn to pick. ¿Digan lo nedrid, güey? No, mentira, cabrón. ¿Digan lo pico aquí, güey? No, de revólver. ¿Por qué se me escucha un puerto al lado? Caberno tiene con la guía, güey. Cugen ingenieros de calidad. Todo igual, exponiendo los casos. No, señor. Esa es la madre. 10 segundos remaining. Creo que le va a robar el juez al martillo, güey. 5 segundos remaining. Si me voy a ir para civil, no, güey. Los juicios son más jóvenes de lo que querés, güey. Güey, ¿por qué? ¿Por qué pillaron 4 de ellos aquí? Solo 2 de nosotros. ¿Por qué ahora llamen por turno? No? Vota el juego culiado que te avisa. ¿Qué tal, güey? No sé por qué te avisa. Juego culiado, güey. Juego culiado, güey. Juego no debes usar. 10 segundos remaining. Ah, güey. Necesito asesoría del Dota, güey. 5 segundos remaining. ¿Cuál puedes elegir, güey? Fuuuujé. Lo que sea, Nacho, güey. La chicha. Güey. Dale. Miranda. Ah, no va a alcanzar, güey. Tienes puros jugadores menes. Los voy a hacer cagar, güey. No va a alcanzar. ¿Danko? Muy bien. Ah, del medio, Nacho. No va a alcanzar. No, no va a alcanzar. No, no va a alcanzar. Pero la Winter y el... Y el... ¿A quién voy a robar el ulti? El... Al... Al Kunkka, güey. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Hay que enterar tres partes. Vamos a ver. Ni siquiera tengo una guía por esta seculidad. Vamos a ver... ...un... 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 ...no... ...nooo... ...nooo... 30 segundos de batalla. Pero... Marcelo, ven conmigo. ¿Cómo ganan? ¿Dos me lento esos raros, güey? No, se tira, güey. Casi, nadie. Eh... Lucas, andate, estoy abajo. Yo me voy a poner Marcelo. Nooo. Terny. Puta, la, güey. Si hacemos la MEGA-Combi con este culiao. Terny. ¿Está grabándole? Sí. Uuuh... Culeo que le encanta te grabar. Es tremendo. En 7 segundos va que no... Vale Ah, esta va a ser la mejor partida de mi vida Yo no me va a preocupar Y la partida que terminamos 848, güey Güey, siempre se puede terminar perro No se puede Siempre va a ver un peruano cagandote la tonta, güey No se puede Chao Puede Bien Adiós 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 ¿Puedes ganar la selección de la manga? Adiós iere Verga En любos ruidos de la manga Descarat Déjun Adiós 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 ¡Qué malpunca, güey! ¿Cómo que me mira, güey? Me ves como... A ver, hermano. Yo le bajo la armadura. ¡Ahí lo sacó el Shogun! ¡Ahí lo sacó el Shogun! ¿Cómo? Si el secular no tiene ni Rengu, güey. Solo hagan bien su pega porque yo no voy a poder servirla, güey. ¿Por qué hay tres allá, güey? ¿Qué haces? ¿Estamos choro, güey? ¡HITOSO! 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 ¡OH! ¡AHTOS! ¡HITOSO! ¡AHTOS! a la hora de un momento en la vida el mundo lo hago el tema del mando antes de la otra han dejado parcial si no habrá hecho la culpa de uno mío madrid por lo que no ¡Soy yo! ¡Estoy muy conmigo! ¡Ana para mí! ¡Ah, qué es! ¿Sale ahí, eh? ¿Pero no salen de dos lados o no? ¡No! ¡No! Los de dos salen en uno de los dos lados, como siempre ¡Illusion! Hermano, la roja es el que va a hacer ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Te has tangled with an Eldwar! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! 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 ¡Por qué toneteo! ¡Muy bien! ¡Tiene que te quitar! ¡Ma, que te quitar! ¡No, que tuve no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde vas a estar? ¡In Zakir! ¡Hasta de un E.U. ¿Un E.U.? ¿Tenís como para matar? ¿Tenís como para matar? ¿Tenís como para matar? Tengo ulti incluso No sé si tiro la flecha mano Flecha, flecha, flecha Siete segundos Muriendo, ayúdame Pero bueno Salta, salta, salta Salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta Ah, ¿Vos saltaste dos veces? Sí, ahora tiene Spack Best player Eh, guay, tenemos que jugar al lado Estoy muy bien de salud Me ha hecho morir Me ha hecho morir Me ha hecho morir Me ha hecho morir, me ha hecho morir Me ha hecho morir No no lo puedo ¡Wao! Oh no! ¡Acción de esta! ¡Ah, eso parece genial! ¡Me he hecho morir! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Vámona, mamá! ¡Vámona, a la fuente! ¡Oh, ella la ocuparon, weá! ¿Qué la ocupó, weá? yo no la cogemos este tipo esta para ocuparse me voy a mi para el para el pelle voy a acelerar de impusión de seguridad porque es medio medio caer medio huevo vamos es ooooh el vale ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa! ¿Por qué me tomo la botella? Ah, porque tengo como menos mal ¿Entonces puedo saltar dos veces? Eh, sí O 3 No, 3 Oh, no No, 3 No, 3 Ah, no Tengo el tío por si Yo le pego Mira mi tío No 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 ¿Está la fiesta? Cs Yo le voy a ser El padre ¿Yo? ¿El padre? ¿Cómo se puede? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué es loco? No Aaaaaaaaaaa No tengo el hermano No tengo que hacer Me estoy sacando por ahí Aden Aden Maestro Manta Aden ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¿Qué me da la? ¿Para qué? No, tu segunda parte ¿La Wyrton? No, la... ¡Eso es el K***! ¡Sí! ¡Tu top tower está en ataque! ¡Ouuu! ¡Eso es el K***! ¡Eso es el K***! ¡Eso es el K***! ¡No, la mano! ¡No, la mano! ¡Yup! ¡Vamos! ¡Vamos a la 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 la! ¡Vamos a la la la! ¡Vamos! No hay nada que ir. Invisibilidad. Ah, eso parece wise. Me compro otro TP. Y me dirá por ti. Last and least. Watch for winter. Y se te quedó, pero no vuelve a ver. ¿Qué? Understood. No lo voy a juntar. Es que como que lo puedes caer en cara de la esposa. Le voy a dar mis luchas. ¿O no le llegó? No. Con este uno. A ver, ese West se tiró a la flecha solo, wey. ¿Puedo continuar? ¿Lo puedo ya? ¿No? Hola. 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 Uuuu. That's cause. ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Aguerle! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Yes! ¡No! ¡Ah! ¡Yash! ¡Yash! Voy a hacer una abracción ¿Me escuchas? Vale, ¿te ayudo? Creo que voy a hacer la habilidad ... no te ayudo Ve que no... no entran Dale Voy a tener... Jaja Pero Liu... Ah, no lo ha llegado, no Chissi lo está sacando de vivo Pero es que va... Jajaja Sale Nacho, sale, sale Estoy invisible Qué pollo, no? Espérame, espérame What the fuck? Qué chuuucha, no me haces tu turn No me haces tu turn No me haces tu turn Pero ese te da el precio, no? Es lo que yo digo Es lo que yo no me has Es lo que viene Tengo una manzana Yo no me haces tu turn No, no no, no, no Peducaando Es lo que viene Es muy divertido Sí, no hay Bueno, uno, 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 uno No, uno, 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 uno No, uno, 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 uno Sí, sí, sí No, una manzana Nick, bottom barracks refuse to defend themselves! I have a good one! Your top tower is being hacked! That's the end! Your top tower has fallen! Your bottom barracks have fallen! Tend to your wounded or put them out of their misery! That's a lot of rubbish! I didn't break any of them! Well, maybe... But... Your top tower has fallen! And your top tower has fallen! Your top tower has fallen! That's what needs to be done! Good idea, good idea! Only one of us is still standing! He said we lost! My top tower has fallen! My top tower has fallen! My top tower has fallen! What a robot! Your middle tower has fallen! Your middle barracks have fallen! Your middle barracks have fallen! Are you going to do something about that? Is the robot with him? Your middle barracks have fallen! The enemy now has mega creeps! Oh! Oh my god! Oh my god! My hands are beating! My hands are beating! I was going to do it but a robot has fallen! Oh, that seems wise! To tell me what happened! I'm dead! What happened?! I'm dead! I'm dead! He's only doing the right! Who? Who? You know I'm dead! I'm dead! What a uncomfortable! I'm dead! I'm dead! I'm dead! I'm dead! We're dead! We're dead! We're dead! We're dead! We're dead! We're dead! But I still prefer the robot! Oh! No! The robot's gone! The robot's gone! No me voy a hacer ? Ahí está ahí el hotel ! Me voy a hacer ¡Para en tu supermachas! NOOOOOO SON DE TORRES PORQUE Es que es eso ¡Gol Wills! ¡Gol! ¡Vamos, mano! ¡No! y llenar una tecla para tu torero medio el antiguo está bajo ataque las estructuras de fuego pueden tomar todas las malas que Radian quiere agarrar Axe proclama una victoria Radian aquí está el Winter también pero si con el Winter la está haciendo abajo bien con el Marcelo pero una es lo que es el principio de la partida y otra es lo que es el final de la partida en este modo de juego en este juego de juego los tubos el Winterwiper sirve caleta ya le he puesto a prueba ninguna partida que un juego como que no la ultima partida la ganamos la ultima que yo juego en el Winterwiper la ganamos culia yo no juego por ultima vez así que no puedo decir que si mira te mando una foto si quieres Lucas te mando una foto! ya pue chico el Impliote se matio o se fue me? me? Hasta el bravgache Murió Funero Esto es la fotogoga Wow ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? ¡Tan gráfico! ¿Dónde puedo ver mis weaitas? Ver ¿Qué weaitas? No sé Mis weaitas ¿Cuánto cuesta un paquete de cursos? ¿Vos son caros? Debería vender el mierda Justo el mierda es caro Por la mierda O en bola no Engranaje de guerra Engranaje de guerra Engranaje de guerra Disculpenme Antes Estaba estudiando Ya Estaba estudiando Mentejo Tu turno para ganar 5 segundos Seguro Me voy a pegar el techo Me voy a pegar mi voz Tu turno para pegar No vegué este techo, por favor Ya es tarde El daño es techo Daño es piñón, no sé No hay más... No hay más... No hay más... O si no, mañana en las noticias va a... Va a mí, güey Yep Techo... 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 Y el... 10 segundos remaining El Error Uh-huh 5 segundos remaining Cuando le hicieran el revól Bah Tengo que tenga daño en área, güey ¿No hay? Un Shaker, güey Mierda, güey Para ir a un Shaker Para ir a un Shaker Para ir al campo, güey Para ir al campo, güey Tienes tú por todos lados, ese muleo La van a ver que yo me dio Un par de coles ¿Qué es eso? No hay... ¡El Tini sale... ¡Somgrill! ¡El Tini sale como... Como con fosas de dark metal Sale de la antan de la cara A ver una guía... Ingeniería Fling Si quieres guerra, también debes prepararte para la guerra. La lección es, siempre prepara para la guerra. Es una estrategia china. 30 segundos para la batalla. Está desolado. Hoy los chinos son bonitos, que viven en comunismo, pero son ricos. Mi corriente flota. Lo que pasa es que ellos son comunistas empresarios o inviertos. Todos los comunistas capitalistas. Si, es que ellos inviertan. Las empresas más ricas son del Estado. La batalla comienza. Conducte mi donde lo quieras. Preparate el Underscape. Para nuevos arrivals. ¿Quién es el...? Voy a hacer el segundo plato. El... 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 El Chaker Azul. El Chaker Azul. El Chaker Azul. El Chaker Azul. Tence una conexión entre nosotros. Talflin. Esa pareció de Alexis... La batalla, güey. La batalla, güey. La batalla no le paga al tuyo, y diTime No... Lejos de los dos personajes más, chul. Tengo Energonfahr. Tengo LUN, güey. ¡Claro bien! ¡Claro bien! ¡Mierda! ¡Dale! ¡Agrí! ¡Ah, qué! ¡Oh, qué. ¡Oh, qué. My rage incandesc No, 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 no ¡Claro bien! ¡Bien, mi. ¡Claro bien! ¡Claro bien! ¡No debe ser. Cuidado. ¡Esto, la. ¡Esto! ¡Esto, la, dentro, el otro! ¡Esto, la, dentro! ¡Bien! No se puede ir, vale Of course Onward Shatten Very well Ese subir, ¿qué le crees? No se puede ir ¿Qué pasa? Siquiera alcanzo a dar el ataque Y por la pasiva la hiteo ¿Veo la misma grande? Si, güey ¡Es como antes! ¡No la hitea solo, güey! ¡Qué chucha! Path of Least Recept No, 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 no! ¡Qué pasa, ese cuchito mal! Agreeed Vamos a hacer otra parte, con el de a verlo ¿Qué? Cuando no hay un hit, si es más grande Nos trae a mí, yo me pongo al lado de la red Voy a hacer que el de ajo Conduct me where you will Voy a hacer que el de ajo Dale Bueno Mira la que se nos queda muy cansada Bueno, manda a uno Mira hacia mi ¿Qué pasa? Yo, yo, yo No hay nada ¿Qué pasa con esto? ¿Agari? No De hecho, yo también Digo, no yo, no Mira, te puedes sacar... Acá las sombras... Son yachas Corazón, y ahí iría imparable y tocarlo Ahí está Bien, vamos ¿Qué pasa? Dale ¡Vamos! 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 ¡No le llego, güey! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa, güey? ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! la inculta y todas las 10 que descrepe este culeo haaa La torre ha caído Cuidado y agilidad Voy a correr Cuidado y agilidad Creo que es la CK Mátalo Me decía a mí que es la CK Me dice Qué coño humano Quiero saber que hay una agua para ser sin misiles Oye no te la puse Ayuda A la huelga, a la huelga A la huelga, a la huelga A la huelga, a la huelga ¿Dónde está? ¡Ah, un buen estuido, la madre! ¿Pero si la toné? O no Si no la toné significa que hay una posibilidad de que el mod le llegue a mi estuido Las piedras que le pasen por al lado a otro ¿Qué me debe ayudar aquí al medio? Bueno, ahí en el plan sí que... Me leyó la mente sí ¿Y el miedo es algo especial? Puedo dar a dónde No, no, no ¡Esto es seguro! Y el miedo esos 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 El miedo es Ese El miedo esos El miedo esos El miedo esos ¡Papá canon! Tengo siete tangos ¿Por qué tengo siete tangos? La guía La guía, pero armado As you wish Ardota la chucha Wow La guía La guía, ¿verdad? Voy abajo, Nacho Voy abajo, voy abajo Dale, yo me dole, güey No, no te guía, no te guía No te guía, no te guía ¿Qué ha hecho en tu lado, güey? Simple Dios No te guía, no te guía Muy bien No te guía Esco De este Esco De este Esco Dale El enemigo tiene un bono para elegir con tu torero Le traigo el luz de la luz Le da el luz de la luz Tu torero medio ha sido deniado Más de eso por favor El oro es un gran conductor Me conduce donde lo quieras En 15 segundos tengo tp Ellos El enemigo está Sexta es un metal Oye! El aire El embalaje El enemigo oh no, me voy y me tiró el círculo chai, chau igual a esa no tengo nada porque te muestran todas las peleas es como dice mate a martini no plesea no plesea no plesea mi boludo la no großen la grasa yo llave el caldo me voy a ver ¿me vas a meter? la grasa es un placer no ¡Uuuh! Eeeh... he vuelve a ulti como el tío... ...tenes con el tío... ...no diría que no es el video... ...no diría que no es el video... ...le golpe... ...puede ser la maniobra... ¡Pero what?! ¡Se lo pica! ...porque tu golpe es para nos ayudar el... ...el traje... ...no cuando me llega por ahí... ...y si se me va mal... ...¡FORWARD! ¡Ah! 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 Esри warten... ¡Ah! UnGG... ¡Ah! 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 no, 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 no yo le he balado qué duro chaval oye mi árbol Juan pero si te dura un rato Lar tu top tower está siendo hacked a piezas ahora se saca? esa es una habilidad tu top tower ha caído no me digas que Avanim alo, Avanim le sirve todavía al Tini yo lo sé concha de tu madre nooo esta cartagena si me la ganan si me sale alt o chip o golpe nooo nooo a verdad que puede ser otra habilidad pero ninguna la voy a vender jajaja que legal es Ben no se vea la que la ganan no se vea la que la ganan no se vea la que la ganan deja que Charcy que siguió dale llevo 13 minutos y resete y resete y resete ¡Vamos! ¡SUS! ¡Vamos! 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 ¡Ayuda! No, 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 no. Tiene el rey. Ah, pero yo soy Tini, ¿por qué me pasa? No, 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 no. Me voy a morir, porque. Te quiero el stun. Pero lo tiran todos, pero. Tiene el brazo este, güey. ya se ha perdido mi corriente se ha perdido el tiempo ha venido que va a tener que irse de magua no, es que como tiene poca vía con la vacía de menos que lo veo ah que me saco ahora que me saco ahora el chico la arrastra no, esa hueá es tuya oh, que dios maligrón hermano deja de ser querido que dios pero que tiene ove uuuu una puta es el 1,4,4,4 1,4,4 1,4,4 es el 1,4 puede silta que esta esta rota es el 1,4 es el 1,4 uuuu 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 y con el 2,4 mira la 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 torre del enemigo ha subido a la gravedad. Los enemigos del barrio cajeron. No pierdas esta oportunidad de aportar tu avanza. Le trajo la luz de la luz. Voy. Vaya, lo trajo la luz de la luz. La torre del enemigo. La torre del enemigo. Veo, los enemigos del enemigo. Las hierbas. Los enemigos se han enviado del enemigo. De la . Veo, en realidad. O sea que me va... ¡Eso! 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 Debería poder provocar el nuevo logro. No me mataron nunca, wey. Te felicito. Ya si me voy a desconectar mañana. No tengo problema.